Bienvenidos internautas al MOOC de Derechos Digitales para Ciudadanos y Periodistas. Ya somos 800 personas las que nos hemos inscrito en este primer curso que se está dictando desde Bolivia para todo el mundo. Esta es una iniciativa que nace de internautas como ustedes, como nosotros, frente a sucesos recientes de escala mundial, desde los datos que filtró Edward Snowden acerca de cómo la NSA en Estados Unidos administra, recopila y vigila las actividades que realizan las personas en Internet. Ahora, el objetivo no es ponernos paranoides y sentirnos vigilados en todo momento, sino entender los alcances de nuestros derechos digitales, entender si están siendo amenazados y qué podemos hacer para protegernos. Este curso también se realiza con el apoyo de la Fundación para el Periodismo, la Red Paz, Integración y Justicia y la Página de Gobernabilidad del PNUD, así como la Cooperación Sueca. Está dirigido a un público muy amplio, empezando con activistas, periodistas, profesores y todos los internautas o todas las personas que usamos estas tecnologías y que nos interesa que se resguarden nuestros derechos. Tenemos cuatro profesores en tres módulos. El primer curso lo dictaré yo, Amaru Villanueva, y será acerca de la arquitectura del Internet. Voy a cubrir los orígenes del Internet, así como la economía y los escenarios futuros posibles a los que nos enfrentamos. El segundo módulo está dictado por Boris Miranda, y acerca de periodismo digital y criptoperiodismo. Esto no es un periodismo de las criptas, como algunos podrían pensar, o acerca de los muertos. Es un periodismo o es un curso que trata acerca de la recopilación de datos por los internautas y los ciudadanos, el manejo de estos datos para su posterior uso por periodistas o por ellos mismos. Y tiene un componente importante de seguridad y privacidad. El tercer módulo está dividido en dos. La primera parte es acerca de las leyes de protección de datos personales, y es dictado por Erika Brussonik. La segunda parte de este módulo es dictado por Jessica Olivares, y es acerca de derechos digitales. En inglés, MOOC significa Massive Open Online Course, lo que en español significaría curso masivo abierto en línea. Ahora quiero explicar cada uno de estos componentes. Es un curso abierto porque es gratuito, es de libre acceso, no solo por personas en Bolivia, sino alrededor del mundo. Y ya tenemos algunos inscritos en el curso que justamente son de otros países. Es un curso masivo porque pretendemos llegar a más de 500 personas, esperemos que hasta 1.000, pero ya vamos a 800 hasta la fecha. Es un curso en línea porque lo único que necesitan para acceder a él es una computadora, puede no ser suya, puede ser en un café de internet, que tenga una conexión al internet. Cada curso está constituido de un video de 15 a 20 minutos dictado por cada uno de los profesores, que viene acompañado de una lectura de tres o cuatro páginas, que tiene los materiales más importantes que se cubrirán en el curso. Esa es una lectura obligatoria, pero no es extensa, y lo que sí van a ver dentro de los documentos son hipervínculos a fuentes externas a los que pueden acceder. Hay mucha profundidad, tal vez no terminen a leerlos, pero queremos que no sea una estructura rígida, es una estructura más bien libre y voluntaria. Entonces, la modalidad es la siguiente. Lanzamos las lecturas un día antes de que se dicte el curso. Cada persona puede dedicarle 20 minutos, puede dedicarle una hora o cinco, a revisar los contenidos, estudiarlos, y durante el video y la posterior charla lo que haremos es aclarar dudas y responder preguntas de todos los estudiantes, así como también esperemos generar un debate. Los cursos se dictarán de 7 a 9 de la noche durante las siguientes fechas. El primer curso es el día martes 22 de octubre del 2013, el segundo curso es el jueves 24 durante el mismo horario, y el tercer curso es el lunes 28. Al final de cada curso habrá un corto cuestionario o examen que los estudiantes deberán responder y pasar para poder acceder al siguiente módulo. Cuando se hayan completado los tres módulos, el estudiante podrá recibir, él o la estudiante podrá recibir una certificación de que el curso ha sido completado. Bueno, las inscripciones para este curso están abiertas hasta la medianoche del día lunes 21 de octubre, y invitamos a todos los internautas a conocer y ejercer sus derechos y participar y enriquecer el debate que se va a generar en este curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!